Hola amigos, el otro día puse una pequeña encuesta en la pestaña de comunidad solo para miembros. Como os expliqué hace un par de vídeos, quiero que la dinámica del canal incluya a todos aquellos que sois miembros para daros voz y voto en algunos de los contenidos que vamos a traer. Y bueno, puse una encuesta ahí y en su inmensa mayoría todos respondisteis que queréis un vídeo con el asunto de la operación. Evidentemente este no es un canal en el que yo venga a hablar de mí, yo vengo a hablar de fútbol, pero lo de la operación sí que creo que a lo mejor puede tener un poco de sentido porque es algo que está condicionando el canal. Aquí estamos, estoy grabando en el salón, no estoy en el estudio, no estoy pudiendo poner pizarra o imágenes porque no tengo manera de hacerlo en estas condiciones y porque ya me cuesta la misma vida sentarme aquí a grabar y luego subir el vídeo. La verdad que está siendo un periodo un poco complicado, pero bueno, quiero abrir esa pequeña puerta para que todos sepáis lo que está pasando y el porqué de algunas de las cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Bueno, yo me lesioné hace, no lo sé, cosa de 14 años, 13 años más o menos. Me rompí el dedo gordo del pie izquierdo, me lo rompí muy mal, me tuvieron que poner unos clavos durante un tiempo, me operaron, aquello fue una cosa tétrica, pero bueno, durante mucho tiempo luego yo estuve jugando al fútbol, evidentemente en otras condiciones mucho más inferiores porque yo al final ya no volví a tener el dedo normal y además yo soy zurdo. Entonces, bueno, eso siempre me pesó un poco, ¿no? Como no podía haber sido de otra manera. Luego, hace un año yo tuve un pequeño accidente, un pequeño golpe aquí en casa con la mesita de café y bueno, yo noté que me lo había vuelto a romper. Al soldar la rotura de ese hueso quedó en la parte de abajo, imaginaos que este es el, digamos, el dedo gordo del pie, pues en la parte de abajo quedó un pico, ¿verdad? Que sobresalía y ese pico me estaba afectando al nervio y me estaba afectando al tendón. Era como tener un cuchillo clavado que constantemente te serrucha el tendón y el nervio, ¿no? Entonces ha sido un año honestamente horrible, la sanidad va muy lenta, muy lenta. He intentado adelantarlo como he podido, he pagado médicos privados, he viajado desde donde vivo, que es en Galicia hasta Madrid, que son aproximadamente unos 600 kilómetros ida y otros tantos vuelta para ver si ahí se podía adelantar algo en algún hospital de allí, porque yo soy de allí. No ha sido posible. Bueno, finalmente me han terminado por operar. La verdad que la intervención fue bien dentro de todo. Sí que es verdad que me desperté en mitad de la intervención, porque no estaba dormido del todo, estaba sedado, pero bueno. Lo malo fue que al regresar a casa, ese hospital en el que me operé estaba a una hora de distancia de mi casa y justo cuando conseguimos entrar me senté en el sofá y nos dimos cuenta de que me estaba sangrando el pie, así que tuvimos que volver rápidamente a un hospital que hay aquí más cerca para que lo revisaran. Además coincidió que ese día se averió el ascensor del bloque de pisos en el que vivo. Yo vivo en el tercero, o sea, imaginaos la avería. Tuvimos que ir al otro hospital y ahí me lo volvieron a quitar la venda, me lo limpiaron, me volvieron a situar bien los puntos, tal. Me mandaron otra vez de vuelta, en fin. Toda una aventura mucho dolor y bueno. Y a partir de aquí lo que esté por venir nadie lo sabe, porque mi dedo ya no era normal, porque lo que a mí me ha pasado es algo que normalmente no ocurre, el porcentaje de posibilidad de que te pase eso es muy chiquitito, muy chiquitito. Y porque el propio cirujano que me intervino, así me lo expresó. Me dijo que a partir de este momento todo lo que me pase a mí, pues me pasará a mí, porque no tengo algo con lo que comparar. Hay un caso similar al mío. Eso fue el lunes. Yo estoy grabando esto el jueves y de momento pues sigo bastante dolorido. Prácticamente no duermo por las noches. No me puedo mover porque voy con las muletas y poco más. Gracias a, como siempre, a mi mujer, a Julieta y a mi familia, que me apoye y me ayuda y está conmigo. Si no, no sé qué sería de mí. Y a partir de ahora va a seguir condicionando lo que hacemos en el canal. Bien, yo pido paciencia, pido comprensión, que me echéis un cable si podéis, porque el compromiso es total, total. A mí me tienen que matar para que deje de ver fútbol. Entonces ya esa es la primera y estáis viendo que, bueno, dentro de las posibilidades que tengo del ánimo y del dolor, pues bueno, intento corresponderos, por supuesto, pero evidentemente pues el nivel de profundidad del análisis o la cantidad de vídeos que voy a ser capaz de poner, pues va a depender mucho de las condiciones, ¿no? No sé cuándo voy a poder volver a andar. No tengo ni idea. Honestamente puede ser un mes, pueden ser tres, es que no lo sé. Nadie lo sabe hasta que no me vean la herida, me vean los puntos, me vean cómo está el hueso, me hagan pruebas, nadie lo va a saber. Y bueno, paciencia. Esto es casi un mensaje para mí mismo porque a mí me cuesta mucho estar sin hacer nada. Yo necesito hacer cosas, yo necesito moverme, necesito... Soy una persona inquieta en ese sentido. No me puedo tirar a mirar el techo porque no convivo conmigo mismo en esa situación. Y nada, amigos, os invito a que en los comentarios pongáis sugerencias de contenido que podamos hacer en estas condiciones, si queréis. Yo las puedo tener en cuenta y en función de la energía y las ganas que vaya teniendo en cada día, pues bueno, ir sacando un poquito y que eso quede reflejado de esa manera. Pero bueno, de momento no sé más. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Os iré contando porque he visto que este tema os interesa, porque quiero ahora orientar el canal a un reality show de mi persona, ni mucho menos. Pero bueno, es algo que nos está afectando a todos en el canal y por tanto es importante ponerlo encima de la mesa y explicarlo. Yo sé que sé lo que me voy a encontrar del otro lado. Sé que vais a estar al otro lado tarde lo que lo que tarde en poder volver a tener el mismo nivel que tenía antes. Pero bueno, amigos, la vida, la vida es así, la vida es así y no os preocupéis. Yo voy a seguir correspondiendo a los compromisos que he adquirido porque es la manera en la que me manejo. Todos lo sabéis. Con una pata en alto, con una pata como sea o haciéndolo como se pueda, pero lo vamos a hacer, nos la vamos a rebuscar. Estoy seguro. Os invito a que me dejéis un me gusta, a que si no estáis suscritos al canal os suscribáis, que de verdad que nos ayuda muchísimo, muchísimo a la hora de que los vídeos efectivamente lleguen a todo el mundo. Y nada, os leo los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.